Ahora hay mucho material y va a haber muchísimo más, no sólo por mi colección, sino porque Pensar Póquer saca ahora la biblioteca Pensar Póquer. Atrás está, justamente atrás tenemos la colección, hablamos de esto, que se junta. Lo que ves arriba es la colección y se va a seguir ampliando y lo que está abajo es lo que llamamos la biblioteca, que son los libros, los mejores libros que hay en el mundo traducidos al español. Yo compré los derechos de los 20 mejores libros que hay en el mundo y los que nosotros consideramos que son los 20 mejores, nadie mejor para esto que el Doc, que creo que leyó casi todo lo que hay. Y bueno, hemos elegido los 20 principales como la radio y compramos los derechos y los estamos traduciendo y de a poco los vamos a ir publicando. Tenemos un programa de 4 o 5 años para publicar, para que no sólo el lector o el interesado pueda ver lo nuestro, sino que también, obviamente, los grandes jugadores. Y bueno, generar una oferta de bibliografía editorial en castellano, en español, lo más amplia posible. El crecimiento del póquer en Latinoamérica tiene que ver un poco sobre esta cantidad de libros y esta cantidad de bibliografía habla hispana que hoy sí podemos, tanto con la creación nuestra como también las traducciones, ¿no? Pero, digo, ¿tiene que ver con esto de leer más? El crecimiento del póquer, no. No, el crecimiento del nivel de juego. Sí, no tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Y cuando yo estoy escribiendo o investigando o yo mismo me sorprendo de lo que se encuentra. Porque una cosa es tomar el libro de Brunson, que ahora lo vamos a publicar, y el de Negreanu. Es un libro tradicional, y donde uno lee lo que ella sabe que va a leer. Y otra cosa son los nuevos libros que están apareciendo de autores que uno de repente no conocía tanto, pero que tienen una característica. La mayor parte de ellos son todos universitarios de altísimo nivel, que o son escultores del póquer o han dejado, la mayor parte de ellos, su actividad y se han dedicado al póquer. La mayor parte de ellos son matemáticos, porque el póquer es un juego de raíz matemática inexorable, que lo diga así en un actuario. Y puedo citarte un caso, que es el de un autor poco conocido, se llama Owen Gaines, que escribió un primer libro, es el matemático, que se dedicaba exclusivamente a su profesión, hasta que descubrió el póquer. Entonces escribió un libro de matemáticas del póquer, y a partir de eso se enganchó con el póquer, hoy se dedica nada más que al póquer, es un americano, y le va muy bien. Y después escribió otro libro, que le compré los derechos, que se llama Confession of the Whole Cards, o algo por el estilo de inglés malo, que significa las confesiones de las manos, es más que nada lectura de manos, es espectacular. Entonces uno cuando lee esas cosas, dice, pará, este me rompió la cabeza. De hecho, uno de los próximos libros de la colección, que se va a llamar Valores, Rancos y Lectura de Manos, lo hemos escrito, lo estamos, ya prácticamente está escrito, con Owen Gaines, el Doc y yo. Porque la verdad es que ese material era tan importante que dijimos, bueno, vamos a adornarlo, englobarlo. Es decir, no podríamos nosotros haberlo escrito mejor. Es decir, hicimos un poco de brainstorming, etcétera, y ahora ese mismo autor está sacando un tema que es extraordinario, que es el juego post-flop. Y como medio loco, empezó con el River, que ya lo publicó. Ahora saca el Turn y después va a sacar el pre-flop. Bueno, vamos a esperar que tenga todo porque yo voy a empezar con el pre-flop. Y Owen es un, si vale el término, lo que comúnmente uno llama un nerd, pero sin pinta de nerd, y sin nada, un tipo fenómeno, divertidísimo, pero es un estudioso de esos. Entonces, ahí es donde aparece la muestra de cómo esto avanza y cómo puede llegar a niveles que son muy importantes. Yo digo siempre, el póker es el verdadero juego ciencia. La gente en general todavía no aprecia la dimensión que esto puede tener desde el punto de vista del saber. Claro. Y lo van a, es decir, la experiencia que tuvimos de hace cinco años hasta ahora, de que no había nada, a tener mucha literatura, de acá cinco años va a ser, uy, mirá todo lo que hay, ah, los temas son... Mil, claro, cientos y cientos. Cientos, cientos, miles y difíciles. Claro. Y difíciles. Entonces, los jugadores que se cultiven van a estar en mucha mejor situación que el que no se cultive. Bien. Vas a ver dentro de cinco años, si tenemos la posibilidad de estar acá, que eso es lo que se va a ocurrir. ¿Sabías que para ganar al póker hay que saber? Y para saber hay que estudiar. Pensarpoker.com presenta el nuevo libro de su colección, escrito por el profe Lidback y el Doc Tao. ¿Cómo ganar al póker? Explotando los stacks. Conseguilo en todas las librerías o en www.pensarpoker.com.